La pregunta es, ¿por qué hablar de Adolfo Hitler ahora? ¿Y qué tuvo que ver Hitler con la dictadura de Franco en España? El autor y periodista argentino, Pierpaolo Barbieri, nos lo cuenta en su libro Hitler's Shadow Empire, y él está aquí para hablarnos de esto y también de lo que le preocupa en América Latina. Pierpaolo, gracias por estar aquí. Un placer. Vamos a hablar de América Latina, déjame empezar con tu libro. ¿Por qué importa hablar de Hitler en esta época? Bueno, la verdad es que hay que entender por qué la guerra civil española terminó como terminó. Y cuando uno ve los documentos y ve cómo surgió la guerra y cómo se desarrolló, es claro que sin la intervención de Hitler, Franco nunca hubiera podido ganar la guerra y además imponer su dictadura en España por 30 años. Es decir, ¿es otra visión de cómo ocurre la guerra civil española? Exactamente. O sea, España era demasiado pobre para luchar su propia guerra civil. Y de ahí vinieron Hitler y Mussolini a intervenir en la guerra civil española y lograr que el bando de Franco, los nacionalistas, ganaran la guerra. Déjame, ya que estamos hablando de España, ¿qué posibilidades tiene Podemos en España? ¿Tú crees que Podemos puede realmente convertirse en el partido en el poder? ¿Dejar a un lado el PP, el PSOE? Yo no lo creo. Yo creo que España necesita un recambio y creo que la gente quiere una nueva opción democrática. ¿Por qué? Porque España ha tenido muchos problemas, ha tenido una gran crisis y digamos que los problemas de corrupción de España son muy profundos. Están hartos los españoles, ¿no? Están hartos. ¿El desempleo entre los jóvenes es altísimo? Altísimo. Y recientemente se ve una recuperación, pero es demasiado gradual y la gente quiere un cambio. Sin embargo, no creo que Podemos represente ese cambio de una manera positiva. Es como el populismo viejo, con ideas económicas viejas y no con una opción de recambio importante, profundo, pero además positivo. Déjame saltar a otra parte del mundo. Argentina, tú lo estás cubriendo absolutamente, naciste en Buenos Aires. Sí. ¿Qué pasa en las próximas elecciones? ¿El partido de Kirchner quedará a un lado? ¿Quién puede reemplazarla? Bueno, hay mucha gente que puede reemplazarla, pero la verdad es que se viene un cambio de una manera o de otra. Creo que el modelo de Kirchner, este de tener a una Argentina que está más aliada con Venezuela y con Irán que con los otros países de la región y negando los cambios que se tienen que hacer en materia económica y política para desarrollar al país, creo que se acaba. Entonces, después de dos años de populismo, creo que la gente quiere un cambio en Argentina. ¿Macri sería? Bueno, puede ser Macri, puede ser Massa, de alguna manera también podría ser el gobernador de Buenos Aires, Scioli, pero la verdad es que la gente quiere como un cambio y eso es positivo. Ahora, ¿por qué Argentina ha decidido aliarse con países como Venezuela o Ecuador o Bolivia? Este debate ideológico que sigue existiendo en Argentina y en estos países ha sido superado en muchos otros lados, nadie está debatiendo eso ya. Bueno, ese es el problema. Entonces, creo que la crisis del 2001 llevó a un dolor muy profundo en la sociedad y eso llevó también a 10 años o 3 gobiernos democráticos de Kirchner donde se han implementado políticas que a este punto se han llevado a un extremo. Y creo que este extremo no es positivo. Entonces, es por eso que el país está en estanflación hace 3 años. El país no crece a pesar de que el gobierno lo niegue. La inflación es altísima, la segunda más alta de Latinoamérica y además de todo, hoy por hoy los trabajos se destruyen, no se construyen. Entonces, es muy difícil para el gobierno decir que esto ha sido un éxito. Claramente, la gente quiere un cambio y se ve en las encuestas. Estudiaste, por supuesto, en Harvard y en Cambridge. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en estos momentos en América Latina con el continente aparentemente dividido? Por una parte, las alianzas de Argentina con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y luego el resto de los países. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos peleando esto mismo todavía? Bueno, claramente hay dos Américas Latinas, pero los resultados económicos y políticos en los 10 años hablan por sí mismos. Lo que ha hecho Perú, Colombia, de alguna manera Uruguay y Chile en estos 10 años han sido extremadamente positivos. A pesar de los problemas que tengan ahora, y hoy tienen el espacio para lidiar con los problemas de la falta de crecimiento de estos últimos 18 meses o la suba de tasas en los Estados Unidos, pueden lidiarlo de una manera mucho más ordenada. Las crisis en Venezuela y Argentina son claras, porque los gobiernos populistas gastan demasiado en los buenos momentos y ahora se quedan en lo peor y están evitando ajustes que en algún momento son necesarios. Con lo cual es claro que es mejor hacer las reformas en buenos momentos y guardar un poco para los malos momentos que intentar estos modelos heterodoxos que al fin y al cabo llevan a inflación y falta de crecimiento. Pablo, en el 2013 escribiste un artículo para el Wall Street Journal en que estabas hablando de Brasil, que estaba pasando un muy mal momento, y en el 2013 que México tenía un muy buen momento, se hablaba del momento mexicano. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, digamos que la caída de los precios de los commodities dañan a México, especialmente cuando uno está abriendo el mercado de petróleo después de 75 años de monopolio. Sin embargo, hay que decir la verdad, en el primer año el gobierno mexicano ha logrado una cantidad de reformas que han sido extremadamente positivas. Y creo que es muy difícil ver los resultados de estas reformas tal como sucedió en España en solamente 12 meses. Entonces, si nosotros lo miramos en 5 años, yo creo que ahora el gobierno mexicano está en una excelente posición para recibir los beneficios del crecimiento que va a volver. Y cuando vuelva y cuando sea posible desarrollar todo lo energético, así como el capital humano que se ha desarrollado en México en estos últimos años, creo que va a ser mucho mejor que el resto de otros países de Latinoamérica que han evitado las reformas. Y digamos que Brasil tiene un gran problema con el tema de corrupción. Es algo que nos ataca en todos los países de la región. Y es importante lograr soluciones profundas para cambiar la cultura política en estos países para que no sean las razones por las que seguimos en problemas de pobreza y falta de desarrollo. ¿Por qué? Porque el capitalismo que usamos es un capitalismo donde beneficiamos a los amigos y eso es lo que más daña a las clases más humildes. Pero Pablo, déjame terminar con esto. Si tú y yo nos reunimos aquí mismo dentro de 10 años, ¿hacia dónde ves América Latina? ¿Qué América Latina estaríamos viendo? Bueno, yo creo que vamos a ver una América Latina donde Argentina va a dejar de estar aislada y va a estar totalmente integrada en Latinoamérica y creciendo muy rápido. ¿Una Cuba integrada totalmente? Sí, creo. Pero, bueno, eso es algo de más esperanza que algo que uno espera. Pero creo que sería muy positivo para toda Latinoamérica tener a Cuba integrada y creo que la política de los Estados Unidos lleva a la posibilidad de apertura. Sería muy positivo. Gracias por estar aquí. El libro es Hitler's Shadow Empire. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco. Gracias, Pedro Pablo. Gracias, Pedro Pablo.